Muy buenas mauritos, aquí estamos en Battlefield 1 Vamos a jugar el modo campaña, vamos a jugar la historia Que había jugado unas cuantas historias pero no me lo he pasado entero el todo Y bueno, pues me la voy a intentar pasar en modo chungo Me apetece embarcarme en la historia No, 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 no Toma El negro está más perdido Bueno, amigo, pues ya sabes dónde estás Sobrevive Battlefield 1 es todo basado en hechos raros que sucedieron hace más de 100 años Es correcto Más de 60 millones de soldados lucharon en la guerra que acabaría con toda la guerra Pero no acabó nada Porque las guerras no hacen nada Fue una guerra que cambió el mundo para siempre Y desde luego, a peor A continuación viene el combate de vanguardia No se espera que sobreviva Está claro La verdad es que la primera vez que leí esta frase me quedé en plan Ostras Eso significa que vamos a morir Bueno, pues llevamos aquí al colega Madre mía Y en fin Ostras, no sé si había fuego amigo Pero me encargo a mi compañero ¡Soy puta! ¡Firme! ¡Mierda! ¡Que muero, wey! ¡Que muero! ¡No! 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 ¡No muere! ¡Todavía no! ¡Eres joven! ¡Tiene un largo camino! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Venga en la posición! ¡No! 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 ¡No quiero arder en el infierno! ¡Sejá a mí! ¡Mierda! Isaac Truth Veníamos de todo el mundo Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación Nuestra gran aventura Dejenme que les diga Que no fue ni sin la aventura ¡No! ¡Mierda! ¡Nueven! ¡No! 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 ¡Nueven! ¡Qué pura plantadora! ¡Lesong! ¡No! ¡Si stop! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Va dos! ¡No! 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 ¡Van than! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda aquí! ¡Ve Antonia! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡La mayoría! ¡Claro! ¡Los nuestros están rodeados en la iglesia! ¡Tenemos que pasar! ¡La infantería cuenta con nosotros! ¡Madre mía! ¿Esto cómo va? ¡Con la ametrañadora! ¡Acabe con todo! ¡Sí, pero espérate que los vea, ¿no? ¡No se detenga, conductor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que hay un montón! ¡Vamos! ¡No se detenga la ametrañadora! ¡Acabe con ellos! ¡Quítate, coño! ¡Adelante! ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Y por España! ¡Que no veo Antonia! ¡Dejaremos replegarse hasta Berlín! ¡Ah, pues Berlín es una ciudad muy bonita! ¡Espera! ¡Ese es mi compañero! ¡El cañón de campo lo ha destrozado! ¡Somos como una gran diana para esa cosa! ¡Vamos, conductor! ¡Avance! ¡Quién ha tirado ese cañón de campo! ¡Apare! ¡Aguante! ¡Sigárnos presionando! ¡Allí, por la izquierda! ¡Apare con ese cañón de campo! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Venga, tira! ¡Muy bien! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, eh! ¡Venga! ¡A ver si es verdad! ¡No veo nada! ¡Capitán! ¡Para ti! ¡Cago en 10! Chris Baker is there Gran Francia ¡A la carga! 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 Joder, que rápida ha muerto este Mierda Mierda Toma palazo, coño Bueno, pues hemos estado por lo menos matados con la pala Mierda Mierda Dios, que pasa aquí, que no veo nada Adiós Esto es un momentazo, eh De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes Y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra Dios, es que esto es un momentazo, chaval Fuera de nuestro alcance Dos rivales La guerra es el mundo Y el mundo, la guerra Pero detrás de cada mira Se encuentra un ser humano Somos esas personas Los espiados y los ingenuos Los honrados Y los delincuentes Somos las futuras leyendas Y los olvidados por la historia Somos los caballeros del aire Los fantasmas del desierto Y las ratas en el barro Estas son nuestras historias Me parece maravilloso, chaval Esa frase Podría no ser una película de esto Bueno Pues hasta aquí Tempestades de acero Continuamos en el próximo capítulo Con barro y sangre A ver que tal Nos vemos en el próximo capítulo Chao Mi maurillo va del filoso Venga, chao Si